Con un solo objetivo Con un solo propósito al futuro Juntemos nuestras fuerzas como hermanos Y hagamos de la patria un gran hogar Unidos sin dar paso a la violencia Muy juntos caminando al desarrollo Repleto nuestro pecho de optimismo Defendiendo la patria azul y blanca Sembremos en la patria el porvenir Estudiando con fe y con esperanzas Sembremos en el sur con las semillas Venciendo paso a paso la ignorancia Campesinos y obreros y el profesional Joven estudiante, hombre del portal Mujer trabajadoras, todos por igual A esta tierra nuestra hay que transformar No más lucha de clases, no más odio y rencor Somos nicaragüenses, el trabajo es honor Juntos en el dolor, también en la alegría Todos somos hermanos, viva la patria mía Cuidemos nuestros ríos, lagos y lagunas Nuestra flor y fauna, digamos no a las drogas Amemos nuestra madre, la naturaleza Que vivamos al cuás, digamos con firmeza Lá, 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 lá ¡Gay, la, la!